El hombre toma una pelota de Ken Pan y la inserta en el mango. La puerta del auto se desbloquea inmediatamente. Luego, se siente en un auto de lujo que no le pertenece. Puso los objetos de valor en la bolsa por un momento. Después de eso, todavía no se olvida de relajarse un poco en el auto. Pero cuando está a punto de irse, descubre que todas las puertas del auto están cerradas. No importa cuán fuerte lo patea o lo golpea con un martillo. Como resultado, aún no puede romper este vidrio hecho en China. En ese momento, entra un poco en pánico. Ya no le importan las manchas de orina en la silla. Inmediatamente se siente y llama a un amigo para pedir ayuda. Pero cuando el teléfono está conectado, de repente pierde la señal. Al ver que su teléfono está a punto de quedarse sin batería, decide sin poder hacer nada apagarlo. Luego grita en voz alta pidiendo ayuda a los transeúntes cercanos. Pero la puerta del auto no solo está cubierta con vidrio reflectante, sino que también se instala insonorización en todo el auto. No importa cuánto grita, los transeúntes aún no pueden escuchar la señal de esos de él. En este punto, ha caído en la desesperación. Cuando oscurece, no puede pensar en una manera de salir. Cuando tiene sed, solo puede lamer las gotas de rocío en el vaso para saciar su sed. Así pasa una noche larga y difícil. Por la mañana, enciende su teléfono para verificar la señal y recibe un video de un extraño. En el video ese es el proceso de uso de la pantalla del auto. Dice que es posible desbloquear el auto tocando la pantalla. Así que el hombre vuelve a poner la pantalla en el auto. Pero después de eso, la puerta del auto aún no se abre. Enojado, golpea el volante con el puño. En este punto, aparece un número de teléfono en la pantalla. El hombre contesta el teléfono, como si encontrara un rayo de esperanza. La persona del otro lado dice que elea el dueño de este auto. Si no lo desbloquea, el hombre no podrá salir. Cuando escucha eso, inmediatamente se enoja. Él regaña al dueño del auto para que lo deje ir. De lo contrario, después de salir, dejará que el dueño del auto se arrepienta. Después de escuchar, el dueño del auto no dice nada más. Luego, el aire acondicionado del auto comienza a enfriarse. El dueño del auto apaga el teléfono inmediatamente. Quiere hacer que el hombre se congelara. Al ver eso, el hombre tiene que intentar romper la puerta del auto nuevamente. Pero mientras abre la puerta, su brazo se corta accidentalmente y sangra. Sabe que no puede salir de aquí. Tiene que encontrar el periódico para bloquear el escape del aire acondicionado. Se pone un abrigo y se agacha. En el momento en que siente que está a punto de congelarse, el dueño del auto vuelve a llamar. Le da al hombre la oportunidad de pedir ayuda durante 30 segundos. Durante ese tiempo, apagará el sistema antiinterferencias del auto. Así que el hombre contacta inmediatamente a su amigo. Pero su amigo piensa que solo está bromeando. La persona luego cuelga el teléfono inmediatamente. El hombre pierde una sola oportunidad de pedir ayuda. En un instante, pierde el temperamento arrogante que alguna vez tuvo. El dueño del coche dice que el interruptor para desbloquear la puerta del coche. Sin dudarlo, presiona el botón en la pantalla. Ve una bomba de relojería que salta inmediatamente del cajón. Esto lo asusta hasta el punto de dejar caer algo. Lentamente recoge la bomba y cerra los ojos. Luego, confía en sus sentidos para cortar la mecha de la bomba. Por suerte no muere. Y eso es solo una broma que el dueño del auto le hace. Por supuesto, la bomba también es falsa. Para seguir viviendo, empieza por intentar comer papel. Inesperadamente, se atasca en la garganta. No tiene más remedio que pedir ayuda a su hermanito. Bebe de mala gana para dejar que el papel se deslizara hacia abajo. El dueño vuelve a llamar poco después. Le pide al hombre que escribiera una de las cosas malas que ha hecho recientemente. Luego pensaría si liberara al hombre. Para su vida, el hombre debe anotar los pecados que ha cometido. Después de escribir, inmediatamente le ruega al dueño del auto que lo dejara ir. Pero en primer lugar, el dueño no tiene intención de liberarlo. Entonces el dueño del auto dice el nombre de la esposa del hombre. También dice que después de que terminara de tratar con él, continuaría tratando con su esposa. El hombre le ruega seriamente al dueño del auto que perdonara a su esposa. Está dispuesto a usar la muerte a cambio del perdón del dueño. Inmediatamente después, saca una aguja de hierro y se clava una puñalada en la mano. Cuando está a punto de cortarse la muñeca, los faros del auto se encienden de repente. Luego, un hombre vestido casualmente se acerca. Va directo al auto. Luego abre la puerta del auto y rocía un gas no identificado. Se siente en el coche inmediatamente. Aparentemente es el dueño de este auto. Luego pone el video frente a él. El dueño del auto publicó en línea un video del hombre robando en el auto. A estas alturas, todos ya saben que es un viladrón. Después de ver el video, mucha gente va allí a ver. La policía es la primera en llegar al lugar para bloquear. La policía solo mira y reconoce al dueño del auto. Fue víctima de un robo hace cinco años, porque ese año también le robó el auto el ladrón. Incluso encerró a su hija en el auto. Al final, recayó de su antigua enfermedad y murió asfixiada. Así que odiaba al ladrón hasta los huesos. La policía le pide que liberara al hombre, porque sus crímenes deben ser manejados por ellos. Pero él siente que los ladrones siempre son castigados demasiado a la ligera. Necesita manejar al hombre mismo como una advertencia. La multitud que está alrededor comienza a animar. Apoyan al dueño del auto matando al hombre. Su esposa también está entre la multitud. Al ver cómo todos odian tanto a su esposo, se da vuelta para irse. Cuando el hombre ve eso, colapsa por completo. Está de acuerdo en dejar que el dueño del auto lo manejara solo. Pero cuando está a punto de abrir fuego, el hombre inmediatamente cae justo frente a él. Espera poder usar su vida a cambio del perdón. Al final, el dueño del auto se siente conmovido por sus sinceros sentimientos. Baja su arma y perdona al hombre. Resulta que la muerte de su hija no es su culpa. Se acerca al hombre para agradecerle, porque no solo le salva la vida, sino que también le hace darse cuenta de que casi se convierte en un mal tipo.